Puede que yo sea un poco ignorante en algún aspecto ya que cuando yo escuchaba hablar de las escaleras de Haruko tenía la remota idea que en realidad se trataba de escaleras, de escalones que formaban una escalera pero no. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no conocen aún, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y si esta es la primera vez que estás pasando por este canal, te invito a te suscribirte abajo en el botón que dice suscribirte y actives la campanita de las notificaciones. Para que no te pierdas de cada vez que suba un video nuevo. Verán, en el día de hoy nos encontramos fuera de La Habana, nos encontramos en la provincia de Mayabeque. Una de las divisiones que sufrió en el 2011 la provincia de La Habana que se convierte en Artemisa y Mayabeque. Ahora mismo nos encontramos en el municipio de Haruko, específicamente en las escaleras de Haruko. Es una reserva ecológica increíble con unas vistas bastante hermosas pero en el día de hoy no me encuentro solo. Hoy nos está guiando Sheila, ella también es youtuber. ¿Su canal se llama? Así es, Cuba con Sheila, donde damos varios recorridos por Cuba. Hablamos de la cultura, la sociedad cubana y además le mostramos un poco sobre nuestra identidad cultural. Bueno, y hoy mostrándole mi Mayabeque a Camayeri. Bueno, ya saben, ella nos va a estar guiando por todo el recorrido que vamos a estar haciendo de lo que es Haruko y las escaleras de Haruko. El link a su canal se lo voy a estar dejando en la descripción para que vayan a verlo, para que se pasen por ahí. Pero bueno, ahora tomemos un tiempo que les voy a comentar un poco más sobre este lugar. ¡Suscríbete al canal! Las escaleras de Haruko ocupan en total unos 18 kilómetros cuadrados. Las elevaciones de todo este complejo no rebasan los 350 metros de altura. Lo que sí nos podemos dar cuenta es que posee una tupida vegetación de belleza característica y fauna de gran diversidad. Incluso en este lugar se encuentran especies endémicas de Cuba y del occidente del país. En la superficie de todo este complejo se encuentra el parque Escaleras de Haruko y lo que es la estación Terrena Caribe. Puede que yo sea un poco ignorante en algún aspecto, ya que cuando yo escuchaba hablar de las escaleras de Haruko, tenía la remota idea que en realidad se trataba de escaleras, de escalones que formaban una escalera, pero no. Lo que pasa, las elevaciones de este lugar lo que forman son terrazas con rocas cálcicas. Y los puntos más altos de todo el lugar son Sitio Perdido con 250 metros y Gunugu con 330 metros. El video del día de hoy lo estamos grabando un día miércoles. Y todo este lugar se encuentra completamente cerrado. Tuvimos que pedir permiso para poder entrar a grabar y hacer unas cuantas tomas en este lugar. Pero bueno, vale la pena. Las vistas son increíbles. Quiero que vean. Es hermoso. Te puedes quedar horas aquí sentado mirando hacia allá. En la zona donde nos encontramos incluso es un restaurante que puedes almorzar con vistas a ese lugar. Que es lo que tenía planeado hacer en el día de hoy. Ya son cerca de las 12 del día, pero se encontraba completamente cerrado. Parece que no estuvimos de suerte. Espero que lo que queda de recorrido sí podamos encontrarnos con los lugares abiertos. Ya que vale muchísimo la pena igual. Una vez terminado con las imágenes de este lugar, nos trasladamos a nuestro próximo destino. Además del mirador y las increíbles vistas, todo ese contacto con la naturaleza, lo que es el complejo, las escaleras de Jaruco, no destaca simplemente por eso, sino también la gran variedad de cuevas que se encuentran en el mismo. Dentro de las más conocidas se encuentra la Cueva del Cura con 150 metros de desnivel. Que a su vez se considera una de las más hondas del occidente de todo el país. Y por supuesto de gran importancia estratégica. Esta no es la única cueva. Entre otras cuevas conocidas también se encuentra la Cueva de Aguirre, la Cueva de los Tarecos, la Cueva del Sitio Perdido, la Cueva de la Gialuma, etc. Son muchísimas la verdad. Pero de seguro la que más le va a llamar la atención a todos ustedes. Y la que más me llamó a mí la atención es esta pequeña que se encuentra aquí detrás, que es conocida como la Cueva de la Cerveza. Ahí hay una barra en la zona detrás, quiero que vean, y una escultura de un indio allá arriba. Y en esta barra lo que hacen es vender cerveza para todas las personas que vienen a disfrutar del parque, para estar ya en contacto con la naturaleza y de paso disfrutar incluso el chofer que nos está trasladando hasta aquí, que nos está ayudando con todo este recorrido. Nos estuvo comentando que cuando él era joven solía venir aquí, echarse tres, cuatro cervezas, y ya después se iba contento y dice que la basaba bastante bien. Lastimosamente hoy miércoles se encuentra cerrado, tenía que haber venido un jueves, un viernes, un sábado o un domingo, que nos estuvieron comentando que son los días que abren y poder disfrutar de una cerveza aquí detrás y disfrutar por supuesto de todo el parque, pues ya les digo, quiero que vean. Completamente vacío. Pero no lo vamos a tomar como algo malo, sino como un pretexto para tener que operar a Viral. Aquí Sheila nos va a comentar más o menos qué es lo que se puede hacer y cuándo has venido, qué es lo que casi siempre hacen las personas aquí. A ver, aquí lo que usualmente se hace es que vienen las familias a reunirse, también vienen grupos de amigos, es un lugar muy ameno para sentarse, conversar, como decía Fran, tomarse una cervecita, compartir, disfrutar de la belleza natural. También hay un campismo donde también hay personas que se hospedan, ahí hay piscina, la gente se baña, disfruta. Es el escape que tienen los mayavequenses para encontrar un momento para estar junto a la naturaleza y en familia y en amistad y compartir y pasarla bien. Bueno, ya saben, si eso no los convenció para venir a Jaruco, que la verdad este complejo se ha quedado un poco en el olvido. Cada vez son menos las personas que vienen a visitar este lugar, pero bueno, les aconsejo que traten de venirse por acá, pueden venir por dos vías. Una es alquilando un auto que los traiga hasta aquí, les dé todo el recorrido, o la otra es venir en el tren eléctrico que va hasta San José de las Lajas y después buscar otra vía para llegar hasta aquí. Casi siempre tiene que ser por transporte propio, se alquilan un auto o en bicicleta, también se pueden hacer recorridos en bicicleta, pero bueno, vale muchísimo la pena, bastante intercambio con la naturaleza. Yo lo llamaría como es Viñales de Mayabeque y lo más cercano que van a tener en La Habana, porque la verdad vale muchísimo la pena. Pero bueno, me dejo de muela, nos juntamos en el carro y vamos para nuestro próximo destino. Y ya listos para hacer nuestra próxima parada en el Museo Municipal de Jaruco. Vamos a empaparnos un poco de la historia de este pueblo y después damos un pequeño recorrido por él. La primera de todas las salas es la sala de fundación y nos cuenta un poco la historia, o el proceso de desarrollo por el cual ha pasado en el municipio de Jaruco. Este de aquí es el escudo del conde y justo al lado lo que sería el escudo de la ciudad de Jaruco. Este plato de aquí sí fue usado por el conde, esa vajilla, y los demás fueron usados por sus generaciones. A mis espaldas se encuentra la Virgen de la Candelaria con el niño Jesús. Esta data del siglo XVIII. Los materiales son madera, yeso, algunas guarillas y cristal. Esta perteneció a la iglesia de Jaruco desde su fundación y fue retirada en el altar de la reforma del templo, realizado en el año 1947. El color original de aquel momento de la Virgen fue blanco. Esta se encontraba cubierta por un manto dorado y tenía puesta una corona de plata. Antes que este lugar se convirtiera en el Museo Municipal de Jaruco, no, es de Jaruco. Antes que este lugar se convirtiera en el Museo Municipal de Jaruco, no. Antes que este lugar se convirtiera en el Museo Municipal de Jaruco, fue la real cárcel de la ciudad condal San Juan de Jaruco. Fue construida por el gobierno español a partir de los años 1780 hasta 1800 y funciona como presidio hasta el año 1935, a partir del cual el edificio empieza a tener diferentes funciones, tales como casa de vivienda, academia de música, papería, centro de rehabilitación para menores e incluso fue al mismo tiempo biblioteca. Y en el año 1981 la edificación es declarada monumento local por la Comisión Nacional de Monumentos. Y ya llegamos al municipio de Jaruco, ubicado a unos 30 kilómetros de La Habana. Al norte limita con Santa Cruz del Norte y al sur con San José de las Lajas, que es la capital de Mayabeque. Al este se encuentra el municipio Madruga y al oeste el municipio Habana del Este. En el año 1770 es fundado este pequeño pueblo de Jaruco como ciudad condal por orden real. El nombre de Jaruco proviene de la voz indígena Alzaruco, que significa corriente de agua dulce, el cual está relacionado con el río de igual nombre, el mayor de la costa norte y este de La Habana, que desemboca bien cerca aquí en Boca de Jaruco. Hoy en día de los lugares más interesantes para visitar a Jaruco, que igual ha quedado un poco en el olvido de la visita de muchísimas personas, se encuentra la Iglesia Parroquia de San Juan Bautista, fundada en el año 1778. Jaruco es un pueblo bastante pequeño. Aquí está apareciendo el mapa para que tengan una pequeña idea de cómo es. La verdad lo puedes cambiar fácil, entero, en, no sé, 5, 4 horas, y esto parando en diferentes lugares que pueden visitar. Lo que más me ha llamado la atención es que las casas conservan la arquitectura colonial del momento en que fueron construidas y se me hace bastante interesante. Toda esta zona de aquí, que va hacia allá, lo bonita es que se ven todas las casas y bien pintadas. Igual que toda esta zona de aquí a enfrente, que va justo directo a las cuatro esquinas de Jaruco, y algo que destaca también son las zonas montañosas desde aquí, desde el parque. Y bueno, amigos, y hasta aquí la aventura del día de hoy. La verdad, bastante interesante. Jaruco me sorprendió. No es un lugar que tenga mucho que aportar, pero vale la pena. Es un pueblo bastante tranquilo, casi desolado por completo. De todas formas, agradecer a Sheila, que fue la que me estuvo acompañando y guiando en el video del día de hoy. Merece la pena si quieres conocer algo diferente, y si quieres aprender un poco más sobre lo que sería la cultura y la historia de Cuba. Bueno, ya saben, en la descripción les voy a dejar el enlace directo al canal de Sheila para que vayan a verlo. Se llama Así es Cuba con Sheila. Pásense por allá, está bastante interesante. Como siempre, yo soy Franca Mayeres y constantemente me estoy aventurando por diferentes lugares de Cuba para que conozcas un poco más de su cultura, su historia y su gente. En la descripción siempre te voy a dejar el enlace directo a todas mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat y nuestra página de Facebook para que vayas y nos dejen un like. Hasta entonces, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!